Voy y Vengo Voy y Vengo Camino desde el amanecer Si me pierdo La vida me vuelve a traer Laberinto siguiendo un aire de libertad Es tu aroma, el misterio que me trajo hasta acá Y es por eso mujer Que es sagrado deber Si golpeo a tu puerta Me tienes que atender Voy y Vengo La noche me quiere atrapar Respirando algún silencio me dejo encontrar Tu sonrisa, una promesa que me invita a volar Y tu piel es un milagro donde aterrizar No, no, no Y es por eso mujer Que es sagrado deber Si golpeas a mi puerta Yo te voy a atender Yo te voy a atender Y es por eso, mujer, que es sagrado de fe Si golpeas a mi puerta, yo te voy a atender